¡Hola Colombia! ¡Nosotros somos PONT! Estamos muy felices de poder conocerles en marzo. Esperamos poder ver a muchos de ustedes en el Concierto de Colombia. ¿Prometen venir a vernos? Vamos a preparar el mejor concierto para ustedes. ¿Estamos emocionados? Sí. Nosotros también nos damos saludos a todos. Nos vemos pronto. ¡Los amamos! ¡Gracias!